Muy bien, pues, para informarles. Vamos. ¿Qué tal, presidente? Buen día. Carlos Guzmán de Cuatro Media Telecomunicaciones, Habana Noticias de Veracruz. Pues aprovechar que está aquí la próxima titular de lo que es la Sedatu y también la política de vivienda que la doctora Shimon ha enfatizado que quiere mínimo construir un millón de viviendas en su administración, pues preguntarle a cualquiera de los tres justamente la viabilidad de esto, si ya usted como próxima titular del ramo ha platicado del tema con la doctora Shimon Pardo, ¿qué es lo que van a hacer en la cuestión de esta ley que está impugnada? Bueno, está en la Suprema Corte que decía por ahí en la presión de créditos del FOBISTE y también en el caso del Infonavit, pues preguntarle si estaría dispuesto a, en dado caso, que la doctora Shimon lo invitare a permanecer en el cargo, como ya ha habido muchos funcionales, por favor. Aprovechando que están por aquí. El diseño de la política habitacional para el próximo sexenio la verdad es que tiene muy buenas perspectivas. El volver a la construcción de Infonavit es un tema que ha sido muy debatido en estos días. La verdad es que el mensaje que yo les puedo enviar es que no tienen nada por qué preocuparse. Es la suma de esfuerzos de los distintos sectores que están involucrados en el ramo del sector vivienda, constructores, desarrolladores, diseñadores. Las propias instituciones como Infonavit, FOBISTE y la Comisión Nacional de Vivienda se verán fortalecidos. Los retos son enormes. Les diría que uno de los principales retos es justamente el suelo, donde construir un millón de viviendas nuevas, tanto a través de Infonavit como a través de los otros sectores es fundamental. Y ya estamos avanzando en esto. En la experiencia que tuvimos durante estos seis años, la verdad es que fue enorme. Conocer el territorio, conocer dónde están las necesidades de vivienda, conocer la problemática que se enfrentaban en las instituciones, donde efectivamente el objetivo era otorgar créditos aunque fuera donde fuera y en las condiciones vivienda de 30, 40 metros cuadrados. Ese no es el objetivo de la doctora Claudia Sheinbaum, todo lo contrario, mejorar la calidad de la vivienda en condiciones adecuadas de ubicación, de contar con servicios básicos, donde cercanos a escuelas, a comercios, al trabajo. Entonces, este plan se está elaborando, se está concretando poco a poco. Y efectivamente es una meta, 500 mil acciones o créditos a través de Infonavit de manera directa. Esto no quiere decir que todo lo que ya tiene Infonavit en proceso va a continuar, pero de manera particular 500 mil créditos donde Infonavit construirá y otras 500 mil acciones de estos nuevos esquemas que ya ha anunciado la doctora Claudia Sheinbaum de vivienda en renta, de la ubicación en estos corredores, igual que se ha hecho en esta administración, no se trata de afectar a las personas con los proyectos prioritarios. Entonces, ustedes ya conocieron el proyecto de trenes. No se va a actuar de la misma manera en atender a las familias que hoy vivan asentadas sobre el derecho de vía. Y sobre todo la doctora hace mucho énfasis en la atención a personas no derechohabientes. Este es un universo muy importante que no ha sido atendido, no ha sido atendido de la manera suficiente. Entonces, le está dando una importancia muy, muy particular que desarrollaremos en los próximos seis años. También aprovechar para que finalmente se acabe este mito que se mencionaba de que se les iba a privatizar la vivienda a los que hicieran el tema de renta, que es lo que en redes sociales se especulaba, se decía que con el esquema de renta la gente que fuera propietaria de vivienda y que la rentara iba a perder su patrimonio, se decía así en redes sociales. Bueno, se dicen muchas cosas que son falsas, por supuesto no hay ningún atentado contra la propiedad privada, es pleno respeto y se están construyendo las propuestas. Una parte fundamental puede ser efectivamente a partir de la construcción directa del gobierno mexicano de esta vivienda, pues esa misma vivienda generar un universo importante de vivienda para la renta, pero no tiene nada que ver con la propiedad privada, absolutamente nada. Estén tranquilos. Se especula mucho en el tema de vivienda, pues porque hay muchos intereses de distintos actores, pero sin duda, al igual que el licenciado López Obrador, la doctora Claudia Sherman lo que está buscando es mejorar la calidad de vida de las familias. Y no olvidemos que la vivienda es un generador muy importante de empleos, de fortalezas económicas y ese es el sentido. Entonces, ni se va a expropiar vivienda ni mucho menos, sino todo lo contrario. Se van a construir más viviendas y de una calidad adecuada. Muchas gracias.